...y tango terapeuta. Se inicia profesionalmente en el año 1990. Alejandro Maestro, junto a Lina Norlanda, en Ópera Maratón, en el Teatro Colón. Ha trabajado en importantes compañías y junto a grandes referentes como Osvaldo Soto, Héctor Falcón, Fernando Solera, Alberto Castillo, Horacio Ferrer, Rubén Juárez, Tango Loco, María Graña, Alberto Podestá, y Gloria y Eduardo, entre otras importantes figuras del medio. Actualmente, el turco desarrolla su carrera artística junto a Valentina Villarruel. Turco, buenas jornadas, buenas noches. Levanto la música, meto clima y presento a Joana Copes. Ella es hija del gran maestro Juan Carlos Copes, creador del Tango Show, hace 26 años que transita el tango. Joana, bienvenida, buenas noches. El aplauso es para ella, directora del festival Lady Tango y lo que ellos quieren. Además, tiene su propio estudio, Copes Valdés Tango Estudio. Bienvenida, Joana, oficialmente. Y sigo presentando. Acaba de llegar del exterior, viaja, da seminarios, es embajador del tango en el mundo también. Voy a presentar ahora a Julio Palmaceda. El aplauso para este maestro, bailarín, coreógrafo de tango argentino, reconocido por sus pares. Formó parte del elenco de Forever Tango en Broadway. Participó de los mejores festivales alrededor del mundo, coreógrafo del musical Tita, una vida en tiempo de tango de Nacha Guevara y actualmente continúa dando workshops y seminarios en Europa, Estados Unidos y Asia. Julio querido, bienvenido. El aplauso lo sostenemos porque baja desde allí y se presenta en el jurado, Paola Parrondo. Bailarina y coreógrafa. Integró las compañías de Mariano Mores, Forever Tango, Tango Kinesi, con la dirección de Ana María Stecklman, jurado del Campeonato de Tango de la Ciudad y del Mundial de Tango desde el año 2006. Actualmente es directora coreográfica de Cátulo Tango. Paola, el placer. Y cierra esta mesa de jurado. Son cinco hoy. El aplauso ahora para Stanislao Herrera, ex bailarín de ballet folclórico nacional de Argentina. Integró el mítico tango argentino. Se presentó con las orquestas de Juan de Dios Filiberto y del Tango de Buenos Aires. Compartió el enco con Horacio Salgan, Atilo Estampone, Álvaro Sorís y Roberto Goyeneche. Recientemente regresó de su tour por Italia, Alemania y Rusia, donde participó como artista invitado a los espectáculos El Tango, compañía Herrera y Piazo Liana. Este último realizado en el Kremlin Hall en la ciudad de Moscú. ¿Están aislados? Bienvenido, ¿eh? El placer de cada jornada. Y ahora voy a presentar a quienes van a trabajar como veedores. Los veedores, en este caso, representando... Primero presento a ella, que representa la Asociación de Maestros, Bailarines y Coriógrafos de Tango Argentino. Presento a Anabel Sandaña. El saludo para Julio Duplá, que está allí también, su presidente. Y junto con Anabel va a trabajar el presidente de la Asociación Organizadores de Milonga, el amigo Julio Bazán. Bazán, Bazán. Ya el plantel listo, bárbaro. Y yo viendo que acá dice Tango B.A. Campeonato de Baile de la Ciudad, está todo listo para decirles que nos dirigimos a lo que es mañana, el espacio de la final. Que va a haber un espectáculo maravilloso mañana a las 6 de la tarde también, que se llama Historias de Tango. Pero hoy estamos en la semifinal. Allí están los protagonistas. Vamos a invitar en primera medida a ellos que son de Tango de Pista en la categoría Senior, pero también decirles que hoy tenemos una gran exhibición. Está una tricampeona. En el año 2013, Jimena Hochner fue tricampeona de las categorías Tango, de Pista, Adulto, Vals y Milonga. Ella va a estar bailando hoy con otra persona que es referente mundial del Tango y es Paulo Vidal. Será después. Mientras tanto voy a presentar a la primera ronda de semifinal. Vamos a aplaudir a cada pareja a medida que lo voy presentando. ¿Le parece? La primera de...